Esta noche, ahora que se rompe el suelo Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy Haciendo lo que ella me pide Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy Haciendo lo que ella me pide 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!